Sí Sí, pero no quiero jugar No quiero encontrar un digno oponente La dama de la fortuna me sonríe Eh, pero esto es tu stream, ¿no? Dice Shinigami Dice Shinigami 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 Shinigami, me vi un montón de gente, boludo, cuando yo vi el nombre Yo pensé que eras el único Yo pensé que eras el único No aparece ningún No me parece que eras en vivo No me dice nada Creo que lo paraste No, no, no Vamos a jugar No, no, no Vamos a jugar No, no, no Vamos a jugar Fuego un error Fuego un error A alguien A Alex, que vamos a jugar No, no Ataca rápido A Ustedes No salí del juego A donde tenía partido No, no, no Vamos a jugar Filmé un error Fuego un error A Alex A Alex A Alex A Alex A Alex Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un enemigo musical Se va a curar una banda, se está haciendo por mierda No, se está haciendo su item ese, que lo cura una banda Vos no tendrás que hacerte esto, tu primer item es el static Te digo, el esterac, no? No, el esterac, no, no, tío Se diferencia en infinito No hay coso de item de defensivos que tenéis ahí Que esto tanto, boludo? Me explique 300 de daño, WTF boludo La tentación de un arma a carne La tentación de un arma a carne Opa Opa Fue Yo no quiero jugar, boludo. Voy a elegir la próxima, voy a elegir Raka. 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 Son marionetas Tienen sus cuerdas y ellos Bailan No, está arriba No sé que quiero hacer No, no podía hacer nada, boludo No dijiste la próxima dragon Y bueno No, no, no No, 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 no Seguís siendo el daño del equipo, la cosa es que uno se posiciona bien Yo boludo, yo tengo que estar afuerte porque soy el support y les tengo que tirar cositas a ustedes y a ellos No, 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 no Todo el pedo, todo el pedo, amigo, todo el pedo. El éxtasis de la noche de estreno. La verdad que si, bro, hubiera salido muy bien, ya que le tiraba mi ulti a él, él se moría, revivía, ya apretaba. Me hacía inmune por unos segundos, ya que revivía, ya que revivía el campeón de la vida. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No importa nada, amigo. No importa nada, amigo. La felicidad es un arma tibia. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Pero sabés que usás jugás cualquiera, no? En serio, en serio, posta, posta, posta. Bueno, no tan posta, pero que te despiendas un poquito. No, por favor, la intento. Dime de mi perfil ahora por si solo أردís. Pedazo de asco. No, mentira. Mentira, 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 mentira. Perdóname si no rrrr. A ver, fiora, fiora, fiora. Derrota, derrota, VITORIA 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 VITORIA, bueno la jugaste, las veces que jugaste con gera Ponele, ponele, esta ahi No, yo hoy tuviste feintón comete Ponele Compete una palabra de otro oponente, rapidito que pk te gane el top ¿Quién voy a Vije? ¿Se pivano? Si Vije iba a ser muy fácil ganar, boludo Quiero más ayudar que otra cosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.